Música Bueno, pues las tres llevamos cantando desde pequeñitas y yo ya las conocía más o menos, pues ya estuve en Uruyunio, Rocío, Sonia subía sus vídeos, entonces sí que nos conocíamos un poquito. Y eso, las tres, desde pequeñitas cantábamos, tocábamos la guitarra y ya está ahora. Ya entre nosotras, como te ha dicho ella, como cada una hacía sus cositas y lo subía a YouTube, pues nos conocíamos entre nosotras, pero se decidió crear una girl band y contaron con nosotras. Y ahí fue el momento en el que nos conocimos en persona. Y tengo que decir que, no sé, desde el primer momento me he llevado muy bien con ellas y, no sé, había un buen rollo entre nosotras. O sea, nos compenetramos, por así decirlo, y nos entendemos muy bien entre nosotras. Fue difícil. Hombre, es que eran un poco feos los otros. A mí no me gustan. Podríamos habernos llamado Sweet y otro estado de América, por ejemplo, porque estuvimos planteando varios estados, pero California es que tenía todas las de ganas. Pues eso es que no se sabe muy bien, quiero decir, son épocas, ¿no? Son, no sé cómo llamarlo. Pero, bueno, sí que es verdad que hay una cierta tendencia ahora mismo. Están surgiendo muchísimas boy bands y girl bands. Y yo, por lo menos, y sé que ellas también, me siento muy afortunada de poder decir que somos de las primeras bandas de esta época de España. Yo creo que Sweet California aporta, sobre todo, actualidad. Quiero decir, ese punto que tenemos un poco internacional, ¿no? Estamos muy al día, sobre todo con eso, con la música y también un poco con el look. Nos lo dicen bastante con el asunto de los pelos de colores. Y sí, pues, por ejemplo, con la música This is the Life acaba de salir y cuando lo escuchamos y ha producido y todo, una de las claves por lo que elegimos que fuera single fue por eso, porque es un tema muy actual. Lo escuchábamos y decíamos, es que suena totalmente a temazo de ahora y las tres no dudamos en que tenía que ser el single. La verdad es que sí, sí que es verdad que en este disco hemos recibido muchos temas de autores muy grandes que han compuesto canciones para Demi Lovato o One Direction. Pero este tema en particular lo compusimos nosotras junto a nuestro productor. Entonces, aún es más orgullo todavía que haya sonado tan internacional siendo compuesto por nosotras. Y a mí me encanta, o sea, no tiene nada, yo creo que no tiene nada que envidiar a los demás temas de autores muy grandes. Y sí que es verdad que Toni ha hecho una producción muy actual. O sea, la canción empezó como una canción country, así tal cual. Y luego cuando volvimos a la semana siguiente y vimos la producción que había hecho, dijimos, joder, es que esto es súper actual, es lo que yo oigo en la radio, es un rollo muy guay. Y entonces ya fue cuando nos decidimos, dijimos, este, este encima es nuestro, encima vamos a estar, así que, muy contentas. Bueno, sí que es verdad que tengo la fama de la country de las tres, pero por ejemplo, Sonia también escucha mucho country. A ella le gustan mucho Taylor y Ed Sheeran. Y bueno, no fue nada difícil convencer a Alba, porque en el fondo yo creo que también te gustaba. Taylor también te gusta. Y bueno, sí que es verdad que yo a lo mejor soy la que más en mi vida privada y personal escuchaba country porque he escuchado incluso Sonia Twain o Dolly Parton, o sea, clásicos, ¿no? Pero cuando estábamos componiendo es que tampoco fue muy difícil decir que este estilo, es que es como uno que tenemos bastante en común las tres. Sí, nosotras componíamos ya de antes de ser banda. Sonia tenía su canal en YouTube, que te ha contado antes Alba, y ella subía temas suyos propios. Yo también subía alguna cosita country en mi canal y Alba no lo publicaba, pero luego cuando ya la conocimos las tres hablando y tal nos contó y nos enseñó cositas. Entonces, desde un primer momento supimos que queríamos componer. Nos gusta, nos gusta. Pues, a ver, fue una tarde, ¿vale? Que quedamos, ¿no? Quedamos con Toni y en principio no quedamos para componer, quedamos para charlar y demás y bueno, entre risas y yo qué sé, lo estábamos pasando tan bien y empezamos a hablar cada uno, pues, del que habíamos salido de casa, ¿no? Y nos habíamos venido a la capital y demás. Y a raíz de ahí fue cuando empezamos a componer el tema, porque el tema en realidad va de eso, de una persona que deja su casa, ¿no? Que vive en el campo, que en este caso podría ser Alba, que Alba vivía en el campo. Y es una persona que deja el campo, ¿no? Para cumplir su sueño y va a la ciudad. Entonces, es muy nosotras, es nuestra historia. Entonces, pues, surgió solo. Pero, ¿ya se lo saben alguna fan? Sí, el otro día en Valencia, en la prueba de sonido ya había alguna fan y estaban bailándolo. Y me sorprendió porque digo, pero, si lo has visto una vez. Sí, muy fuerte. Yo me quedo con Beyoncé. Me encanta, soy del B-team. Yo me quedo con Cristina Aguilera. Sí. ¿Internacional? Yo no sabría qué decirte. Porque también me gusta mucho Beyoncé. No sé, también me gusta mucho Katy Perry. Y Taylor Swift. A ver, sí que es verdad que el disco, hay muchos temazos. O sea, yo creo que hay, y muy diferentes. Hay temas, pues, más dance, hay baladas, canciones en español y hay arambí. Hay un poco de todo. Entonces, lo que nos pasó con este tema es que cuando vimos la producción terminada, es cuando dijimos, es que está a la altura o incluso está para sacarlo así, está perfecto, está muy guay. Entonces, que encima fuera nuestro, como te he dicho antes, y que hayamos formado parte de esta canción, es lo que también nos llegó a decidirnos. Entonces, fue un poco así. Hay muchos temas buenos, pero lo decidimos así. Y también quería montar como un paso adelante en cuanto a Infachioire. Era una canción más infantil, más veraniega. Esto también, veraniega y infantil, pero tiene un poquito más de madurez. Es un, yo creo que es un paso hacia adelante. Seguro que es la mía. Trouble. Esta canción, a mí me llamó mucho la atención porque nos dijeron que era una canción de 1963. Entonces, enseguida nos metimos. Era un grupo de tres chicas, The Angels. Y eran, para ser la época que era, 1963, eran tres chicas cantando arambí, que eran también más bien de gente de color y tal. Tres chicas blancas cantando arambí. Y una canción que nunca me hubiera imaginado yo que en 1963, si hicieras ese estilo o ese rollo, me sorprendió mucho. Y entonces, pues como por homenaje un poco a ellas, quisimos dejar el sample original, que es casi el estribillo prácticamente, es el original. Luego las estrofas, el estribillo, todo cambió. Pero, pero es que a mí ese tema me ganó desde el primer día. Me encanta. Sí, es, es, a mí me llama la atención porque ha sido siempre vista como lo escuchas la primera vez, parece como un tema divertido y ahí se queda. Pero es que si te vas a escucharlo, es un tema súper trabajado. O sea, tiene mil cosas, de la voz, de las melodías, está muy, muy trabajado. Pues cuando nos llegan estas propuestas, imagínate, o sea, nosotras somos las primeras que lo flipas, hablando así, es verdad, es verdad. Cuando, madre mía, cuando tú lees ahí, no sé, Matt Ratt, que es compositor de Best Song Ever de One Direction, o cuando, no sé, ves a Jara Rogers, que es compositor y productor de Demi, o de Icona Pop, no sé, impresiona, impresiona y tienes que estar ahí y que no te intimide e intentar defender esa canción y estar a la altura. Y hemos hecho, pues, con Tony lo mejor posible. Hemos cuidado muchísimo las canciones de estos grandes autores. Y sobre todo darle también un poco de nuestro toque. O sea, ellos son gente a la que admiramos muchísimo y los artistas con los que trabajan, pero que la gente pueda ver la identidad nuestra, ¿no?, de su California. Pues el álbum lo hemos grabado aquí, en España. Así que las producciones se han hecho fuera, se han hecho en Suecia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Se han hecho fuera, pero nosotras hemos grabado aquí. Pues, Rocío está enamorada de Índigo, al igual que yo. Es que yo soy muy de escuchar balada romántica, me gusta mucho. En pop internacional y en pop español. Entonces, claro, Índigo es el que me puede. Somos unas blandas. Unas blandas. Llegó Índigo, cuando llegó Índigo fue como, es que no fue necesario pensarlo. La escuchamos y las tres a la vez dijimos, qué temazo, increíble. Y después al grabarlo es complicado el tema, porque tiene como tonos muy graves, luego muy agudos. Es complicado, pero a la vez, no sé, era como un reto. Grabarla era como, hay que hacerlo perfecto. Y yo disfruté mucho grabando Índigo. Bueno, pues, lo suficientes que son un encanto. Ya hemos cantado, pues, Gelcho de No, que lo estrenamos en Coca-Cola. Pero a partir de ahí lo estuvimos cantando en acústico. Hicimos una versión acústica en nuestros conciertos. Y ese es uno de ellos. Luego está Vuelvo a ser la rara, que también lo hemos estrenado. Lo estrenamos en Barcelona. Que también fue un reto, porque era la primera vez que Rocío nos ha acompañado con el piano. O sea, siempre había sido con guitarra. Y empezó ahí. Y no sé qué más. Y Jamstar, es verdad. Jamstar también. Un tema, un medio tiempo, por así decirlo. Que yo creo que fue uno de los primeros que nos enseñaron. Y a mí me encantó. O sea, Jamstar, solo dije al equipo, le dije, mira, este tema me encanta. Y ahí está, en el disco. Tengo unas ganas de verlo entre todas las demás y empezar a escucharlo. Fue duro, es que de verdad. Yo tengo un problema. Mi problema con el frío. Las tres. Las tres, tenemos un gran problema. Y es que no sé qué pasa, que el día que decidimos hacer un rodaje o hacer un asesino de fotos, se pone hacer frío. Y yo tengo, de aquí hago un llamamiento al tiempo, por favor. Que ya basta de castigarnos. No, ahora en serio. En el videoclip lo pasamos un poco mal por el frío, es verdad. Porque estábamos todo el tiempo que no estábamos grabando... Creo que te lo ha dicho antes, Sonia. Antes de empezar con la entrevista, que estábamos con las mantas, poniendo la calefacción del coche. Pero bueno, sí que es verdad que te compensa luego, cuando ves ese vídeo y trabajar con Gregorio. El resultado es tan bonito que me da igual, que volvería a pasar frío. Madre mía. Chillar. Escucharlo y escucharlo y ver el libreto y ver cada esquina y examinarlo, no sé. No me lo voy a poder creer. He tenido tantos discos en la mano desde que nací. Y voy a tener uno que es nuestro. Qué guay. Es que no sé. Creo que hasta que no lo viva no me voy a dar cuenta. Somos así, de espontáneas y de locas, porque estamos locas. A ver. Es que es eso. A ver, Alba, por ejemplo, siempre le había gustado lo de las californianas y demás. Pero ella quería hacerse algo distinto. No quería hacerse típico. Y el rosa le gustaba mucho y decidió hacerse californiana el rosa. Yo, por ejemplo, ya antes tenía mechas azules. O sea, no tenía todo el pelo, tenía mechas. Y, bueno, pues, cuando ella me dijo, me quiero hacer no sé qué, digo, yo me lo voy a teñir también en terra azul. Y Rocio también apostó un poquito. Y se puso ella su pelo, pero ya se ha cambiado de look. Ha sido entre él. Es para el single. Sí. Fue una sorpresa para nosotras. Yo lo vi cuando nos enviaron el logo. No lo sabía que iba... Como tú. Me sorprendió y me gustó muchísimo. Nos lo has comentado y yo, la verdad, es que tuve la misma reacción. ¡Qué gracia! ¡Qué detalle! Sí. Además, la bolita. Cada una por la mitad. El millonterito. El millontero. No lo meto esto. Sí, se ha propuesto la idea de hacer un dúo con alguien. Estaría muy guay que fuera internacional, porque como cantabas en inglés y demás. Pero no hay nada claro, no hay todavía nada cerrado. Entonces, todavía no podemos decir nada. ¡Hola! Somos Subcalifornia. Un saludo para losinterrogantes.com.